Bueno chicos, pues yo soy Almu, soy UX y CREO en FLAT y bueno, hoy quería hablaros de economía conductual porque considero que es un conocimiento muy útil para cualquier CREO y no solo para cualquier CREO, también para los UX como tal, conocer al menos un poco sobre economía conductual. Vale. ¿Y qué es la economía conductual? Yo quería empezar la charla con una frase de Richard Thaler, que es un premio Nobel de Economía, que dice, el problema parece ser que mientras los economistas han vuelto cada vez más sofisticados e inteligentes, los consumidores han permanecido decididamente humanos. ¿Qué pasa? La economía tradicional es clásica, pero los humanos no somos clásicos. Los humanos tenemos un recorrido en la historia que nos caracteriza y que nos hace a veces altamente imprevisibles porque tendemos a ser bastante irracionales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la economía conductual? Esto que suena tan de perogrullo, bueno, no de perogrullo, suena tan extraño, tan sofisticado. En realidad, la economía conductual es una ciencia que comprende, que intenta comprender el comportamiento humano. Está centrada en la toma de decisiones en situaciones donde la mayoría de la gente no se comporta de manera racional. La toma de decisiones, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Las elecciones de las personas están normalmente influenciadas por factores que consideramos irracionales, que ahora lo vamos a explicar. Y la economía conductual es multidisciplinar. A lo largo de esta charla me vais a oír hablar sobre psicólogos, economistas, neurocientíficos... Hay muchas ramas que exploran la economía conductual. Bien, ¿por qué sois así o por qué somos así de irracionales? Decía Daniel Kahneman que podemos estar ciegos, para lo evidente, y ciegos además para nuestra ceguera. Según Kahneman, existen dos tipos de cerebros. Tenemos uno, ¿ok? Pero operan de manera distinta. Tenemos por un lado a Spock y por otro a Homer Simpson. Homer Simpson es el que está operando, aunque nos pese reconocerlo, el 80% del tiempo. Trabajamos de una manera irracional e impulsiva, de manera rápida. Esto en realidad es un mecanismo de supervivencia que hemos desarrollado, porque para correr delante de un tigre y poder sobrevivir, teníamos que tener una forma de pensar rápida, ¿vale? Si yo os pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? ¿Qué me respondéis? París. Ese es Homer, es Homer contestando. Pero si os pregunto, ¿cuánto es 17 por 45? Vais a tener que pensar más despacio. En esto se basa. Spock es ese pensamiento más despacio, el racional, el reflexivo, el que todos pensamos que tenemos y no tenemos en realidad. Bien, para mí, la economía conductual va en parte de conocer al Homer Simpson que todos llevamos dentro, aunque nos cueste reconocerlo. Según Daniel Kahneman, nosotros normalmente tomamos decisiones en base a heurísticas y a sesgos. Y os voy a explicar la diferencia con un ejemplo. Bien, la heurística es un atajo de pensamiento, ¿vale? Normalmente tenemos ya algunas ideas, unas creencias que venimos con ellas ya preconfiguradas o socialmente configuradas para elaborar una decisión rápida. Si veis a esta abuelita que parece aparentemente agradable con sus gafitas y llamaseis al timbre de su casa, pensaríais que probablemente os invitase a un té con galletas y sería una agradable velada. Sin embargo, esta señora es Dorotea Puente, que es una asesina en serie que mató a nueve personas con sus propias manos en California en los años 90. Esto es un sesgo. El sesgo es un error repetido que tendemos a tener, ¿vale? Y es la razón por la que no hubiera sido una buena decisión irse a casa de Dorotea Puente a tomarse un té con pastas. Bien, ¿cómo funcionan los sesgos del comportamiento en tu cerebro? Los sesgos del comportamiento funcionan como una ilusión óptica. Si os fijáis, bueno, así se me ve el cursor. Si os fijáis, el punto A y el punto B son aparentemente diferentes. Esto es porque nuestra cabeza ya tiene una heurística para procesar esa imagen. Bien, pero si ponemos el cuadrado del color que tienen ambos cuadros, nos damos cuenta de que son iguales. Este proceso de pensamiento es el mismo que elabora nuestro cerebro cuando aparece un sesgo del comportamiento. Os voy a proponer un juego, no sé si me podéis contestar, pero por lo menos pensarlo y a ver qué os parece. Si yo os hago una pregunta, ¿el árbol más alto del mundo mide más o menos de 500 metros? ¿Estáis pensando? Bien, la respuesta mide 115. Probablemente si habéis pensado, 450, 650, es porque estáis sesgados, yo os he creado un anclaje. Os he dicho, ¿mide más o menos de 500 metros? El 500 es un anclaje. Otro experimento, si os digo, ¿os debo ahora mismo 600 euros o os dan 1000 euros dentro de un año? ¿Qué elegís? La mayoría de la gente elegiría 600 euros. ¿Pero por qué? Porque están sesgados por la gratificación inmediata. Es decir, valoramos más lo que nos dan en el presente que los posibles beneficios futuros. Y esto no es que lo diga yo, es que hay experimentos científicos que así lo demuestran. Os pasaré algún enlace sobre el experimento de los más malos, que es bastante interesante y va sobre la gratificación inmediata. Bien, otro experimento. ¿Quién asesina más gente? ¿Las vacas o los tiburones? Entonces, no me voy a alargar demasiado, pero quien asesina más gente son las vacas. Los que habéis elegido las vacas, tenéis más procesadores ahí de Spock que de Homer Simpson. Los que habéis elegido a los tiburones, os diré que padecéis de un atajo mental que se llama heurística de probabilidad. La heurística de probabilidad es cuando procesamos o pensamos, o bueno, cuando elegimos, tomamos una decisión en base a cómo recordamos los hechos. Hemos visto películas de tiburones asesinos, pero no de vacas asesinas. ¿De acuerdo? Y el último experimento. Os llaman y os ofrecen el trabajo que siempre soñasteis, pero el contrato es de un año. ¿Vale? Tenéis que renunciar a vuestro actual de empleo donde lleváis siete años. ¿Qué hacéis? A. Me quedo en mi actual trabajo o B. Cojo el trabajo. Si habéis decidido que os quedáis en vuestro actual trabajo, probablemente padecéis el sesgo o habéis sido influenciados por el sesgo de la aversión al riesgo. La aversión al riesgo es el miedo que hemos desarrollado de manera innata a lo largo de la prehistoria para poder sobrevivir. Y es muy humano, pero también es el responsable de que nos quedemos en relaciones que no nos gustan, en trabajos que no nos hacen felices, entre otras cosas. Bien. Vamos a ver ejemplos en la vida digital. Todos conocemos esta web. Todos hemos tenido que acceder a esta web. Y, sin embargo, hay un sesgo que tiene esta web. Todo el mundo lo dice. No encuentro nada en las webs de la agencia tributaria. ¿Por qué? Hay una sobrecarga cognitiva. Para poder arreglar esto, habría que hacer un trabajo de diseño súper elaborado. Tendríamos que hacer un debiasing, ¿vale? Debiasing, perdón. Que significa eliminar el sesgo, paliar el sesgo e intentar que los usuarios no padezcan de este sesgo. Otro ejemplo que tenemos, que es Booking. Booking utiliza muchísimos sesgos para incintar a la compra compulsiva. Y en cuanto leéis sobre sesgos, no hacéis más que verlos. Ellos entran por los ojos. En la parte superior veréis que pone, Murcia es un destino muy solicitado por los viajeros. Esto es un efecto arrastre. ¿Qué es el efecto arrastre? El efecto arrastre es el responsable de que hace poco tiempo vieses a todos los niños con el finger spinner comprándoselo y no entendíais por qué. Nosotros tomamos decisiones en base a lo que vemos en otros. Si nos dicen que Murcia es un destino visitado, iremos a Murcia, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que utiliza mucho Booking es la influencia social. Está lleno de comentarios, valoraciones, notas. Tantos usuarios visitaron. ¿Es recomendado o no recomendado? ¿Vale? Esto es normal. Al final, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? La influencia social nos influye muchísimo a la hora de tomar decisiones. Y otras cosas que no se ven en pantalla porque habría que hacer scroll es la escasez. Booking utiliza mucho la escasez para poder decirte, solo queda una habitación disponible. Si algo escasea, tendemos a pensar que eso es de alto valor. ¿Vale? Bien, esto es de Lemonade, que es una aseguradora bastante famosa en el mundillo del diseño que utiliza varios sesgos, pero yo he escogido este, pero me ha parecido muy simpático. Lo que hace Lemonade es apelar a la heurística de probabilidad. Te está vendiendo un seguro para tu hogar y te está mostrando cómo tu casa se está inundando, entra un ladrón, es decir, de repente apela a aquello que puedo recordar y puedo tomar una decisión en base a lo que puedo recordar. Pero con ello me está llevando al sesgo de la versión a la pérdida. ¿Vale? Bien. Netflix, que todos los conocemos, está llenísimo de sesgos. Pero bueno, he elegido la Home porque me parece interesante cómo ha hecho la paradoja de escoger. La paradoja de escoger es que si no tengo muchas opciones donde escoger, escogeré más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, si entráis a la web de Netflix, veréis que hay un iniciar sesión y un probar ahora. Únicamente, no hay nada más. A menos que hagáis scroll, solo tiene esas dos opciones. También hace una mención, bueno, hace un notch al efecto halo. Muestra un fondo donde se ven muchas películas y en el fondo tú puedes encontrar alguna de las películas que te puedan gustar y hacerte la idea, que es un sesgo, de que con eso ya va a haber el contenido que tú deseas consumir. Bien. Ahora viene el meollo de la cuestión y donde está un poco lo más denso. Pero bueno, lo he simplificado para hacer un framework sencillito que se pueda trasladar a experimentos de cerreo sencillitos. Que es cuáles son los niveles de aplicación que hay de la economía conductual al mundo cerreo, el cerreo UX, ¿ok? Y una pequeña metodología. Bien. Los niveles de aplicación serían unos cinco niveles en donde cuanto más alto es el nivel, más impacto tenemos en el diseño que hagamos. Pero cuanto menos es el nivel, más capacidad tenemos de poder experimentar. Por ejemplo, en el nivel 1, en el contenido, podríamos hacer experimentación sobre temas de copies o bien presentación de datos. Serían experimentos muy sencillos que incluso no requerirían de la labor de un UX o de la labor de un frontend. En el nivel 2, en los entornos, tendríamos la parte de experiencia de usuario, la ergonomía, y cómo se están modelando todas esas componentes que están estructurando la página web en general. El nivel de experimentación sería media, ¿vale? Porque ya requeriría un trabajo de maquetación y diseño, etc. En el caso de los procesos, y me centro en esos tres niveles porque es donde creo que se puede hacer metodología CRO más fácilmente, En el caso de los procesos, ya podríamos hacer cambios y experimentos con un montón de natch de, bueno, de Vigibral Economics, de, perdón, que me trabo, de economía conductual, cambiando un proceso completo, pero son más difíciles de medir. O sea, tendríamos que crear un experimento que hubiese un enlace a otra web o que directamente el link redirigiese a otra web. Bien, ¿cuáles serían los pasos? El primer paso para poder detectar dónde podemos hacer experimentos en base a economía conductual sería revisar el Customer Journey. Cuando hacemos un Customer Journey al uso, como lo conocemos cualquiera de los UX, no me refiero a ese en concreto, sino además poder alimentarlo de datos, datos cualitativos, cuantitativos, y sobre todo detectar dónde hay touch points, que corresponden a una toma de decisión, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esos datos cualitativos y cuantitativos pintados en ese proceso que queremos abarcar, deberíamos fasear todo el Customer Journey en 3 fases, que serían, ¿cuáles son los touch points del descubrimiento? ¿Cuáles son los de fase de compra? Y cuáles son los de fidelización, de cara a poder ver cómo es esos comportamientos que está teniendo el usuario o a valorar cómo son esos comportamientos. Lo segundo sería establecer prioridades. Por una parte tendríamos los objetivos de negocio y por otro los objetivos que vemos fácilmente abarcables cuando ya tenemos unos insights que hemos sacado de toda la parte de analítica, ¿vale? Eso normalmente suele contrastar con lo que suele querer un negocio, pero en el caso de empezar a experimentar, y esto quienes seáis cerreos lo sabréis, sobre todo en funnel de contratación de cualquier producto, es muy interesante ver cómo está el tráfico, porque puede haber futuros experimentos al final del funnel que están muy condicionados a la cantidad de tráfico. Si no aumentamos la cantidad de tráfico al principio del funnel, no podemos hacer experimentos donde alcancemos una significancia estadística de manera rápida y de manera objetiva. Deberíamos listar los touch points, a qué área del customer journey pertenece y priorizar cuál sería más interesante en base al tráfico. Bueno, lo siguiente sería determinar, cuando vemos ese touch point y detectamos que hay un cambio de comportamiento, ¿podemos pensar que está sesgado? Es decir, puede ser que sí, igual no tenemos el conocimiento suficiente para valorar si está sesgado, pero acordaros de la página de la agencia tributaria, es impresionante lo sesgada que está. Cuando empecéis a conocer más sobre sesgos del comportamiento, podéis detectarlos más rápido. Aquí hay un punto que no he destacado, pero es importante cuando clasificamos el comportamiento y el entorno en el que está, también valorar si está todo bien a nivel de usabilidad, porque eso puede adulterar el cómo se comporta un usuario, aunque no lo parezca. Luego, ese comportamiento que estamos viendo, ¿se está repitiendo o queremos que se repita o no? Bueno, ¿nos parece interesante de cara a llegar a lograr nuestro objetivo? Esto va a servirnos para determinar si diseñamos disparadores o triggers, que eso lo habréis oído más habitualmente, reforzadores del comportamiento o elementos disuasorios que también se diseñan. Pero no quiero entrar en eso porque ya es más central la complejidad. Y bueno, si no sabemos si está sesgado, si no sabemos si se repite, en el fondo lo que funciona bien es intentar el ensayo y el error, ¿no? Probar a hacer experimentos, ver qué sucede, recoger los datos que nos salen tras el experimento, ver si podemos iterarlo. Es la manera más fácil de poder saber qué está sucediendo. Bien, el cuarto punto sería definir el incentivo. Esto es súper importante cuando queremos cambiar un comportamiento, porque dentro del diseño de un experimento, cuando digo experimento digo todo el experimento, desde cómo planteamos la variante, el grupo de control, cuál es la hipótesis, cómo va a ser la configuración óptima y tal. Pero lo que vamos a diseñar dentro de ese experimento es el nudge, ¿vale? Ese pequeño empujoncito que sirve para cambiar ese comportamiento. Ese nudge tendría que estar incentivado, porque ese incentivo forma parte, dentro del nudge es el 75% que va a hacer que cambie el comportamiento. Primero tendríamos que valorar si va a ser monetario o no. Cuando es monetario, normalmente son a base de beneficios potenciales o de dinero. Pero, llámase descuentos, etcétera. En el caso de que no sea monetario, puede ser una pérdida, es decir, algo que haga apelación a la versión a la pérdida. A que vas a perder dinero, a que vas a perder salud, a que vas a perder bienes materiales por no contratar determinado producto. Y hay que tener en cuenta también que los incentivos pueden ser positivos, negativos, privados o públicos. Cuando digo privado o público, quiero decir que privados puede ser percibido como que es bueno para mí en mi mente. Es decir, igual lo que está apelando es a una aceptación de grupo, por ejemplo. Eso sería un incentivo. Y si es público, directamente me está enseñando un descuento. Bien, una vez que tengo toda esta información, establezco el nivel de aplicación. ¿Dónde quiero hacer este experimento? ¿Va a ser únicamente de texto, de literales? ¿Hacer un diseño de texto un poco más persuasivo? Bien, en el caso del contenido, he puesto aquí algunos ejemplos. Podemos crear experimentos con apelación a sesgo como el efecto encuadre. Que esto sucede, no sé si lo habréis visto algunos, pero a veces es conocido dentro del mundo de la economía conductual. Si yo te vendo dos yogures en el que te digo que este tiene solo un 20%, es 80% libre de grasa y este otro es un 20%, tiene un 20% de grasa. No sé si se me ha entendido bien. Obviamente voy a elegir el que pone 80% libre de grasa. Me están haciendo un marco para venderme el producto. Y eso se puede hacer dentro de los literales. En el caso de crear textos que sean más persuasivos, os digo algunos sesgos, pero porque podríamos hacer varias charlas acerca de sesgos. Podemos apelar también a varios. Por ejemplo, podríamos crear un copy que apelase a la urgencia y a la curiosidad. Imaginaros. Entra y descubre por ti mismo cómo ahorrarte 20.000 euros. Es una oferta limitada a las 20 personas que accedan. Pues estamos haciendo una apelación a la urgencia y a la curiosidad. Se pueden utilizar varios sesgos para construir un experimento, un natch. Luego, dentro de los entornos, podemos crear más cosas referentes a todo lo que es la parte de arquitectura de información con opciones como el status quo, con opciones predeterminadas. Cuando decimos opciones predeterminadas, status quo, imaginaros las típicas opciones de precio. Si aparece una preseleccionada por defecto, es un status quo porque tendemos, aunque no lo sepamos o no queramos saberlo, a dejar preseleccionadas opciones que ya están seleccionadas. Me estoy explicando un poco mal, pero creo que me habéis entendido. También se puede hacer en este aspecto del entorno, cambiar el orden de artículos porque siempre tendemos a fijarnos en los primeros y en los últimos en la serie en la que se encuentran. La facilidad es un sesgo. Cuando acompañas y facilitas al usuario a realizar distintas tareas, es más fácil que cambie el comportamiento. Y también, pues, así como ejemplos varios, se puede crear un ancla, se puede crear un precio hiperbólico, modificar la estructura para mostrar ese precio. En realidad, cuando diseñáis los experimentos con Nuts, siempre hay que tener la peculiaridad de conocer bien cómo es vuestro usuario final y combinarlos lo suficientemente bien para que sea sutil y consigamos ese cambio de comportamiento. Cosas que hay que tener en cuenta antes de lanzar un test, aparte de lo que ya conocemos de lanzar un test y crear esos objetivos primarios, secundarios, definir el tiempo que va a estar activo el test. Entonces, hay cosas dentro de lo que es definir un test A-B, basado en economía conductual, que son, hay que revisar la hipótesis, pero no solo revisarla. Hay que pensar cómo va a afectar ese cambio de comportamiento a todo el customer journey. Es decir, este cambio de comportamiento va a afectarme al punto B, al punto C, al punto D, y cómo, si afectase a esos puntos, ¿qué tendría que hacer? También deberíamos anunciar el resultado previsto, crear una hipótesis en base a cómo va a afectar a ese customer journey y definir los KPIs, ¿de acuerdo? Que eso también se hace en los test A-B. Otra de las cosas es valorar cuáles son los riesgos contraproducentes. A veces creemos que creando un natch bajo un sesgo va a funcionar muy bien, pero puede ser que no conozcamos a nuestros usuarios o sientan que para ellos no es una compra compulsiva. Y tomar medidas en base a, bueno, si no funciona, paramos el test, vemos que podría funcionar, hacemos un survey para ver cómo es el modelo de compra de nuestros clientes, por qué no ha funcionado. Y, finalmente, deberíamos definir si queremos que se repita ese comportamiento, si es susceptible también ese experimento, para plantearnos qué opciones tenemos a futuro de crear triggers o reforzadores. Bien, os voy a enseñar un ejemplo académico de Dan Ariely, que es la típica página de suscripción. Si veis en el lado derecho tenemos dos opciones, la suscripción normal a Economist.com por 59 dólares y la suscripción normal, bueno, la suscripción analógica más la suscripción web por 125. Si veis la conversión, que es de un 68%, no está mal, la gente elige apuntarse al web, pero, sin embargo, el de la izquierda hemos aplicado un sesgo. Esto estaría aplicado dentro de un nivel de entorno y el incentivo sería, mira qué pedazo de ahorro, porque, si os explico, conservamos los dos precios anteriores, el de la suscripción web más el de la suscripción impresa más la web, pero hemos pedido un señuelo. El señuelo es sólo la suscripción impresa. Sólo. La suscripción impresa tiene el mismo precio que dos cosas. Es decir, si estamos dando el incentivo que por el precio de uno te doy dos, aunque no lo parezca, esto funciona en nuestras cabezas y nos hace tomar decisiones impulsivas de, no puedo creer que esto esté así, voy a comprarlo. Este es un ejemplo muy clásico de cómo se crea un precio ancla y se genera un señuelo para que la gente compre la suscripción que a mí me interesa. Bien, ¿y por qué hacer experimentos? Bien, ¿por qué hacemos experimentos? Lo he dicho antes. Los Nuts, que están diseñados en base a sesgos y atajos, son universales hasta que se demuestra lo contrario. Imaginaros que aplico esas soluciones que hace Booking a una empresa que vende viajes un poco más de lujo, con un rollo más aspiracional, más exclusivo y obviamente puede no funcionar porque puede ser que mis usuarios no estén tan sesgados. Tengan otras mecánicas de pensamiento que no quieran utilizar esa compra compulsiva. Por eso hay que testar, porque la gente es imprevisible e irracional y es muy difícil, aunque se hace research para poder averiguar cosas, muchas veces la gente te sorprende cuando lanzas estos experimentos. Bien, y por último, aquí tenéis a Loki haciendo un notch. Os recomiendo esta serie de libros que son como básicos en el mundo de la economía conductual y a mí me gustan mucho estas cards, que las uso muy habitualmente, que son de UI Patterns, que bueno, son como casi 60 sesgos del comportamiento que podéis utilizar. Y bueno, muchas gracias. Y si tenéis preguntas... Muchas gracias, Salmu. Ha estado súper bien. Tengo yo por aquí fichadas unas cuantas preguntas. De hecho, una ya la has respondido con la última diapositiva, porque la gente estaba preguntando, pues eso, libros, recursos... Tengo que decirte que luego te tienes que leer el chat de Twitch, porque vamos, te han dedicado unas flores, pero de tamaño, en plan, ha merecido la pena. Esto ha estado orquestado desde el principio para crear hype, todo este tipo de cosas. Te voy a hacer alguna pregunta. Me hace mucha gracia. Para que te hagas una idea, hay un comentario de un usuario de Twitch llamado EZGZ, que dice, hashtag, jodofloro, que charla más interesante. Jodofloro y me llega la patata. Eso es que eso es muy grande, eh. O sea, FZGZ, jodofloro. Bien, siempre. A ver, MD Vicente pregunta, enhorabuena Almudena, ¿crees que el sesgo que has comentado de dar pocas opciones puede causar un alto rebote? ¿Habéis testado esto? Pues este en concreto no lo hemos testado, pero también cuando haces un experimento, haces una investigación previa. Tú tienes que valorar si las dos opciones que son core para tu negocio son susceptibles de poner a primera vista, en realidad, y ver qué tal funciona. Podría ser un experimento muy interesante, pero rebote depende. Si todo lo que es la actividad, todas las decisiones que puedan ser core dentro de tu negocio son más de una, dos, son veinte, obviamente no puedes hacer la paradoja de la elección. Luego, Inane80 pregunta, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Pregunta, dice, me gustaría saber qué opinas de Jeff Gottelf y su forma de enfocar el UX con Lean. Así como, me falta poner algo tipo Gromenauer on the fly, Fire Spirit o algo así, pero bueno. Jeff Goebbels, pues ahora mismo me suena a chino, no sé si son los nervios, pero vamos, todo lo que sea metodología Lean me parece maravilloso. Así me he quedado. Vale, estoy buscando sobre la, a ver, hay muchos comentarios que estará muy bien leer y yo de verdad que os los agradezco un montón y os los agradecemos un montón porque luego, bueno, servirán para poder tener alguna cosa. Una pregunta recurrente que te hacen a ti, pero que es recurrente, si compartiremos las slides ya las iremos publicando, bueno, en nuestros canales ya iremos diciendo dónde están compartidas y cuándo. Y bueno, son las 6 menos un minuto, así que por mi parte, un fortísimo aplauso para usted. Hemos conseguido, hemos conseguido, hemos conseguido sacarlo adelante. Qué presión, qué presión. Altamente todo lo que sucedió, un iMac deja de funcionar. Bueno, pero fíjate que esto lo habíamos hablado, lo habíamos hablado por la mañana, o sea, hay que tener un backup, hay que estar preparados porque puede pasar esto, bueno, y al final ha pasado, por lo menos nos ha pillado con cierto nivel de preparación. En fin, bueno, disfruta del viernes y del fin de Almu. Igualmente. Chau chicos, gracias. Hasta luego. Chau.